Bien, ahora le damos paso a nuestro bloque de curiosidades meteorológicas y hoy en nivel 1 vamos a tocar el tema de los microclimas. Bueno, hoy estamos en Carlos Paz, nuestro bloque de curiosidades climatológicas lo vamos a hacer desde acá, estamos en el medio del lago con un día ventoso, nublado y estamos por incursionar en una de las actividades para mí más apasionantes de la náutica que es la navegación a vela por eso estamos acá con uno de los instructores del Instituto de Yacoana con el señor Jorge Cánova Buenos días, Jorge Mucho gusto, Karina ¿Cómo estás? Y a todos ustedes, realmente una alegría Esta es una actividad realmente muy apasionante realmente reconfortante y al mismo tiempo requiere sus cuidados para poder mantener toda la navegación en los parámetros de seguridad Bueno, contanos un poquito desde el punto de vista meteorológico desde el punto de vista climático ¿Cómo influye la meteorología en esta actividad básicamente? Bueno, en realidad la influencia más importante que tiene la meteorología la inmediata es el viento es decir, quien navega un velero tiene que tener al menos una referencia de la dirección e intensidad del viento porque de esa manera sabe si está dentro de la norma establecida por la documentación que de alguna manera tiene como referencia el barco los parámetros que tiene para navegar y al mismo tiempo, ¿no es cierto? para también a veces no sobrevelarlo al barco porque uno puede tener mucha vela desplegada con un fuerte viento y el barco se sobrevela y bueno, entonces puede generar problemas, ¿no es cierto? en la estructura del barco incomodidad en la navegación porque se inclina mucho o romperse las velas Bueno, ¿cuáles serían antes de salir a navegar? ¿Qué parámetros meteorológicos vos consultas? ¿A quién les consultas estos datos? Bueno, nosotros yo dentro de la sede náutica yacoana que está la escuela náutica yo ahí me desempeño como profesor del área de metrología y bueno, los elementos esenciales que estamos pidiendo es en primer término comunicarnos con la oficina de pronósticos del aeropuerto internacional Córdoba y ahí pedimos la información yo les hago pedir la información que es básica que están dando ahí para los aviadores pero que para nosotros es tan importante porque estamos usando el viento y el aire para movilidad entonces está la dirección e intensidad del viento la visibilidad, la temperatura, la humedad relativa el punto de rocío, también hay nubosidad y todos esos datos dentro del programa se los va explicando y se les va anunciando a los alumnos y internalizando que cada uno de esos parámetros están íntimamente relacionados de tal manera, no es cierto, que ellos ya al ver el informe meteorológico que están pasando de primera mano relacionándolos ya pueden tener una medida, no es cierto de cómo puede evolucionar el tiempo a eso se lo complementamos con el pronóstico ¿por qué? porque en realidad la disciplina meteorología es un elemento básico y fundamental en esta actividad que contribuye a la seguridad entonces, cuando el informe meteorológico del tiempo real me está dando cómo están las condiciones al momento que se tomaron los parámetros en el aeropuerto el pronóstico me permite a mí tener una previsión de la evolución probable del tiempo entonces ahí se va comprobando con todo Cano, ¿cuáles son las diferencias entre navegar en un mar o acá en el lago? ¿cuáles son las condiciones meteorológicas desfavorables, favorables para cada situación? Bueno, lo básico en el mar es el comportamiento de la superficie marina con sus olas, sus rompientes en fin, tiene una técnica especial pero aquí en el lago San Roque tiene sus características porque está afectado por lo que se denominan efectos de sitio que son condiciones meteorológicas específicas según sea la posición del lago una cosa es el viento como sopla en la garganta acá que da el dique y otra cosa es el viento como está soplando en la zona donde está la Plaza Federal o en Carlos Paz es un lago rodeado de montañas las montañas no son iguales algunas más altas otras más bajas y según sople del norte o del sur bueno, esto es como que la experiencia va marcando de cualquier manera digamos el elemento fundamental que siempre se tiene en cuenta en esta actividad como... el viento el viento ¿por qué? porque el viento... los parámetros de viento ¿cuáles estarían? es la dirección y la intensidad la intensidad tiene que estar dentro de la norma de lo que establecen los veleros y a su vez ¿no es cierto? tiene este... la... este... tiene la... eh... eh... llamémosle así la supervisión de seguridad náutica que cuando ellos aprecian que puede ser eh... eh... desfavorable para la navegación inmediatamente avisan a los clubes y se pone una bandera roja o dos banderas rojas cuando hay una bandera roja en el mástil significa que hay que salir con precaución pero con la responsabilidad del patrón del barco cuando están las dos banderas rojas directamente ya no se puede salir a navegar ¿y la... la intensidad del viento o sea ¿cuánto sería? ¿cuanto más viento no se puede salir o es mejor? el viento también influye no solo en las condiciones de las velas del velero y todo esto sino también influye en el comportamiento de la superficie del agua está bien pero ¿es mejor que haya más viento o no? en realidad eh... va a ser mejor que haya más viento siempre que esté dentro de la norma claro cuando ya empieza a exceder cierta norma o está en los límites entonces lo que se hace el timonel o el patrón de barco eh... ordena la achicamiento de paño se llama o sea las velas se pueden achicar se pueden hacer más chicas se repliegan se atan más abajo el triángulo que marca el paño de la vela se hace más pequeño entonces la influencia del viento en el paño es menor y el barco puede tener un rendimiento excelente con menos l